Vamos a lanzarlo para más chicos. El problema es que no tenemos infraestructura. Y el ejército, la fuerza aérea, tienen infraestructura ociosa. Terrible. Y tienen unos talleres. Teta la batería, electricidad, automóvil, carpintería. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es más, tienen cultivo de soja. Ahora se lo prohibieron. Bueno, tienen de todo. Nosotros publicamos en Quilín y que tenían cultivo de soja. Es así. Es así. Entonces lo que dijimos. Bueno, a estos chicos hay que darle la terminalidad educativa. Entonces se le dio octavo y noveno en un año. Se le dio la comida, que se le daba en el ejército. Y a la tarde, oficio. Y deportes también. Entonces, los docentes lo ponía la provincia. Le pagábamos una beca al chico, que en ese tiempo... O sea, lo que el ejército daba era la infraestructura. La infraestructura, la comida y facilitar... La enseñanza era... A cargo de la provincia. Sí, sí, sí. Y ayudaban en los talleres, los suboficiales... Los técnicos. Los técnicos. Y los chicos, ¿cómo se anotaban ahí? O sea, era libre. Habíamos inscripción y... Bueno, esa era una parte. Y la otra media beca que se daba, eran aquellos adultos, chicos de 18 años, que estaban en los SEBAS, que se llama Centro Básico del Adulto, haciendo la escuela primaria, pero no un oficio. Entonces le dijimos, mire, nosotros si te inscribís en un centro de capacitación del trabajo, oficio, fuera del ejército, para cubrir a más chicos, te damos media beca, pero tenés que terminar la escuela primaria. ¿Esto eran los doscientos mangos que les daban? Ciento cincuenta, en realidad. Ciento cincuenta. Yo doscientos salió porque yo, bueno, ahora tendría que ser doscientos. Está bien, está bien. Pero, es más, le pagábamos cien y le hacíamos ahorrar cincuenta, se lo pagábamos nosotros, y al que terminaba se lo dábamos, así el chico se compraba herramientas, todo. Ahora, la otra parte importante de este programa, que tiene que ver con lo que yo digo que hay que hacer una segunda reforma universitaria, donde tiene que haber responsabilidad social universitaria. Yo fui estudiante de una universidad y agradezco, una universidad que creó Perón, estudié de noche, porque trabajaba de día. Soy ingeniero, y en la universidad tecnológica, pero siempre uno, después yo tuve también la fortuna de ser decano de ese universitario, y siempre le decía a los chicos, pusimos pasantía solidaria, ayudábamos mucho cuando había alguna desgracia de terremoto o de inundación de Santa Fe, se ayudó mucho. Siempre teníamos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos daba. Claro. Bueno, entonces, los planes de estudio en la época, cuando uno estudió, eran materias fijas. Después aparecieron las electivas, también un poquito, y ahora está el sistema de créditos, donde vos tenés materia fija, materia electiva, y créditos a cumplir por parte del estudiante, para cumplir con la currícula, que tiene que ver con seminarios, trabajo de investigación, un poco para darle todo lo que tiene que tener la universidad, que es conocimiento, extensión, y también investigación. Bueno, lo cierto es que si se diera, si se cumpliera con un trabajo social, un crédito solidario, que se llamara, lo hicimos en Mendoza, no con las generales de la ley, sino por voluntariado de chicos, bueno, iban a ser tutores de estos chicos, de estos chicos, a ver, entonces juntábamos, el chico que, la vida le dio la oportunidad de llegar a la universidad, por esfuerzo, por lo que sea, y el chico que no tuvo esa oportunidad. Entonces, se lo apoyaron a... No, también hacías otra cosa, que sería muy discutido, pero que sería muy interesante alguna vez discutir específicamente, que era a esta altura el partido, y ya juzgado por los derechos humanos, y demás era integrar al ejército, a la civilidad. Bueno, eso... Porque ya a esta altura no, o sea, la gente que está presa está bien presa, ojalá siga presa siempre. Pero es así, los coroneles son coroneles de la democracia. Son todo tipo que nacieron ahora y vivieron ahora, y que algo hay que hacer con ellos, o si no pongamos un McDonald's, pero algo hagamos, digamos. Pero... Claro, no, la otra es poner un McDonald's, siempre está buena la posibilidad de poner un McDonald's. No, no, pero es así, y te digo una cosa... A mí sabes que me parece interesante esta propuesta, perdón, que la idea de contraprestación, porque existe en la política argentina la idea eterna del subsidio por nada. Sí, sí, sí. Y no puede ser. Bueno. Porque el subsidio por nada envilece al que lo recibe y envilece al que lo da, a los dos. Lo que... Porque desnaturaliza la relación, ¿me entiendes? Dentro de los valores que se han perdido en la sociedad, los que inculcaba este programa, es valores de solidaridad. También de estos chicos, cuando terminaban el curso, iban a arreglar escuelas, centros de salud, los que habían trabajado en metalúrgica, en carpintería, los que habían hecho zapatillas, los donaban a los asilos de ancianos. Bueno, inculcábamos en ellos también el tema de solidaridad, porque educábamos con valores, digamos, ¿no? Así que, bueno, yo lo que pienso, digo, si en este país se aprovechara bien, se refuncionalizara un poco la infraestructura, el ejército, hay una resolución, no sé si la ministra de Defensa, donde se permiten los talleres para capacitación. Está vigente, eso sea que ya hemos avanzado bastante. Pero trabajando de forma íntegra, porque tenemos que formar ciudadanos, tenemos que recuperar los chicos que están en la calle, y bueno, me parece que es un programa que podría dar albergue a lo mejor 15.000, 20.000 chicos, y no llegaríamos a, como ahora nos atropella la realidad, que estamos bajando la imputabilidad a 14 años, dentro de 3 años a lo mejor estamos empezando a 13. Entonces termina como en Inglaterra, a los 10. Bueno, es así. Claro. Pero es fundamental el tema... Ahora, ¿te imaginas instrumentando un proyecto así a nivel nacional? Yo te digo que esto lo comenté con la Presidenta, en épocas que... ¿Qué hablaban? Juntamos, junté al Ministro Porto de... Pero hoy como están las cosas, no andamos a los talleres. Bueno, no sé, pero a ver, uno, la política de seguridad tiene que ser, de seguridad, no de inseguridad, tiene que ser una política, una cuestión de Estado. Y me parece que reflotar estas cosas que se están haciendo, que implica a lo mejor trabajar en forma conjunta nación y provincia, nación a lo mejor pagando la beca, la provincia haciéndose cargo de los sueldos de los docentes, y compartiendo a lo mejor los gastos de alimento, bueno, me parece que sacaríamos de la calle, pero no sacarle para darle contención, sacarle realmente para darle estudio y prepararlo para el mundo del trabajo, sino, quedarán condenados a la exclusión, seguramente muy proclives a cometer delito, o no cercano a la droga, al alcohol y todos esos males, ¿no? En todo el mundo me insulta porque dice que el programa es corto, el programa es corto, gracias por haber estado acá. Espero que a lo largo del año nos volvamos a encontrar. Con todo gusto. ¿Estamos haciendo un corte? En un segundo volvimos, vale.